Mierda M.S.I. M.S.I. Lourdes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 el próximo tema de competencia el próximo tema de competencia ¡Vamos! 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 Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, no es Cecilia O'Losso El próximo tema de competencia ¡Vamos! 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 Es... ¡Vamos! 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 ¡Cáete con mierda! El próximo tema... ¿Quieres un caes en este tema, compadre? Este tema se llama... ¡Chupe en la que cuella! El próximo tema... Me voy a poner un poco de sentimental, compadre Hace una semana, me casé con un padre Y con... Ella es un padre Ella es mi señor, es un padre Y lo puedo ver en Italia, ¿verdad? ¡A tu mejor suerte! ¡A tu mejor suerte! ¡A tu mejor suerte! El próximo tema... El próximo tema se llama... The Forgotten Way El próximo tema se llama El próximo tema se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuatón! ¡Fuatón! ¿Ahora vienen los regalos para todos ustedes? Tengo el regalo para todos ¡Abre el regalo! ¡Como man! ¡Como man! ¡Abre el regalo! ¡Abre el regalo! ¡Abre el regalo! ¡El hija! ¡Abre el regalo! ¡El hija! ¡El hija! ¡Ale! ¡Oye! ¡El hija! ¡Cualquier tema de... ¡A cero! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 Bueno Bueno, eligen cualquier tema de Annie Leicester que sea Alice in the Hell. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Me emociona, güey. Le añada amor a todos ustedes, güey. A tu hermana, ¿ah? Oye, güey. Oye, güey. Quiero, quiero, para, 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 para. Quiero y no te conmigo. Scream for me. Oye, 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 oye. Oh, yeah. 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 Let go of her. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!